Yo soy María Salguero, estudié geofísica en el Instituto Politécnico Nacional. No me gustaban nada los temas sociales, de hecho no los entendía, no los comprendía y me costaba en trabajo. Terminé abordando temas de feminicidio, de hecho sacaba siempre seis en esas materias en la escuela, ¿no? Eso es lo que risa me da. Pues yo aquí crecí por el centro, pues es una zona hostil de violencia, de trata de personas. Éramos comerciantes ambulantes, después la familia se pudo hacer de un local comercial, pero yo empecé a leer la nota roja desde que tenía ocho años, leí el alarma. Bueno, ahí sí era morbo, lo admito, es que me daba curiosidad, yo estaba muy niña, ¿no? Y mis vecinos compraban el alarma. Y es que ahora el mapa lo hago con notas de prensa. Un grupo de amigos y yo empezamos a... Uno de ellos dijo, pues vamos a tener una base de datos con los desaparecidos. Y yo dije, sí me apunté. Nos organizábamos por Twitter, imagínense. Y decía, pues es que la nota roja, si le quitas el morbo, el amarillismo, es una fuente de información muy importante. Yo creo que es la única fuente de datos abierta ahorita que tenemos de violencia en México. Entonces fue un poquito por ayudar a mis amigas periodistas. Tratar, pues, de hacer un poco visible el tema. Sí es útil para mis amigas periodistas, que Marcela Turati es de periodistas de a pie, pero también están Chicas Poderosas, otro colectivo de periodistas. Y me interesa también que fuera útil para ellas. Creo que el mapa ha sido fundamental en ayudar a la visibilización del problema. Porque hasta en un momento a mí me sacaba de onda, ¿no? Que los familiares de las víctimas se acercaran y me dijeran, oye, gracias por el mapa. Y yo decía, pero a tu hija la tengo mapeada ahí. O sea, para mí también era muy así. En la Asamblea Legislativa fue el primer lugar donde presenté el mapa, ¿no? Me invitaron a la Asamblea Legislativa, en el Senado me dieron reconocimiento. Fue una consultoría para la Oficina de las Drogas y el Delito de Naciones Unidas. Usaron mis mapas, pues, para mí fue un reconocimiento muy importante a mi trabajo, ¿no? Que un organismo internacional use mis datos. Me nombraron entre las 100 mujeres más poderosas de México, la revista Forbes. El Women's Economic Forum también me dio un reconocimiento el año pasado, en octubre del año pasado. El Universal me invitó a su evento de 103 mujeres líderes. Ahorita ya me invitó al de 104 mujeres líderes. Y otros reconocimientos pequeñitos, hasta de la obra de Teatro de Mujeres de Arena me dieron un reconocimiento. De repente sí me da mucha alegría, pero también así digo, ay, pero pues es un tema de, pues, no hay que perder de vista, ¿no? Que es un tema doloroso. Y sirve para las víctimas, con eso me conformo. Pero también las autoridades resulta que han usado mi mapa. Guardia Nacional lo usa. Y yo no me esperé que fuera a tener esa trascendencia. Entonces, si tú tienes un proyecto o algo, hazlo. Y que nadie te diga que no puedes. Definir el amor se me hace imposible, pero creo que sí la empatía, ¿no? La empatía por los demás y por el dolor de los demás, ¿no? Que ves que están sucediendo las cosas y no puedes ser indiferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!